Música Igual que un satánico revistar Echese acerca a mi sin para el fallar No disipula su tenso en final No sé qué es el sacrificar En su mirada sola y pura Y son sus labios que no sangrizan Me estoy llorando, no sé respirar Mi cuerpo se estremece sin vida Tiene una mezcla de salida Y su dolor, su cuerpo con el mío se ve Me durmió y se ha desmano de su pelo Y mi piel y por su cuerpo corren botas Me entiende a danzar Danzar sobre mi cuerpo Danzar, danzar sobre mi vientre Danzar, danzar sobre mi mente Danzar, danzar sobre mis sueños Danzar, danzar sobre mi alma Danzar, danzar Cada vez como caminar Y yo me muero de amor Soy un soldado que venció al fin No sé lucha, me tengo que romper Sé que ella no tiene piedad en mí Me agarró, sabes que se me sufrí Entre el deseo y el pecado fui Del mundo me lleva y estoy aquí Me agarró, desnudo, desnudo, de ella en mí Cubriéndome de amacas de cari Tiene una mezcla de salida Hizo por su cuerpo con el mío se Pumbrió y se ha desmano de su pelo Y mi piel y por su cuerpo corren botas De pie Danzar, danzar sobre mi cuerpo Danzar, danzar sobre mi vientre Danzar, danzar sobre mi mente Danzar, danzar sobre mis sueños Danzar, danzar sobre mi alma Danzar, danzar Cada vez como caminar Y yo me muero de amor Danzar, danzar sobre mi alma Danzar, danzar sobre mi alma Danzar, danzar金 сложно Danzar, danzar sobre mi alma Gracias.